¿Cómo funciona el concepto de sanación integral trascendental? ¿Cómo funciona la salud, la cuestión de la familia, la cuestión de lo que es la escuela, o sea, lo que aprendes? Nos enfocamos en… o sea, para poder sanar a una persona tenemos que reconocerla integralmente. O sea, la persona no es solo un dejo el nombre y lo que esté padeciendo. O sea, la persona tiene una mente, la persona tiene una emoción y tiene reflejos con respecto a su emoción y afecta su salud. Y entonces, para poder sanar integralmente abarcamos esos aspectos. O sea, la cuestión emocional y en todas las áreas. Y la cuestión en tu mente también hacia todas las áreas. El concepto es irnos sanando a partir de la mente, la emoción, y ya después viene a un reflejo en la cuestión física. ¿Cómo defines la mente, Janelín? ¿Qué es para ti la mente? La mente, en el sentido pleno, obviamente es un fluido. La mente es un… o sea, no es… tú no piensas tú, sino por medio de la mente viene un pensamiento. Entonces, a nivel trascendental es muy amplio el concepto, pero a nivel real es todo lo que está programado en ti, por medio de… desde el reptiliano, desde que estás gestándote, ahí viene un desarrollo y viene una grabación. Entonces, traes anclajes emocionales desde esos niveles. Entonces, para eso es ir a la programación y reprogramación. Bien. ¿Cuántos pacientes ya tienes en tu haber? ¿Un aproximado? Pacientes ya que lograron optimidad, como 40, 50 personas. Y obviamente, como damos cursos, hay gente que toma el curso y después quiere ampliar lo de la salud y damos terapia. Y hay gente que viene y toma el curso. Bien. ¿Cuál es tu formación y tus maestros? ¿Quiénes han sido? Ok. Tengo 25 años estudiando metafísica. Estudié tarot. Y la cuestión de la programación neurolingüística, ya tengo cuatro años. Me especialicé en adicciones y ya la bioprogramación. Fueron otros estudios que hice últimamente. Hicimos un equipo. David, Gala y yo hicimos un equipo. Y como también la sanación integral tiene como base el equilibrio total de todas las energías. Obviamente, en la cuestión, por ejemplo, David, Santiago, el equilibrio energético. Yo me aboco un poco a la programación y Gala se porta en atología y todo esto. Y también ella nos ayuda a todo el área de publicidad y todo esto. La reprogramación. ¿Cómo te llega a un paciente que es lo que tradicionalmente te dice que trae algún dolor físico, emocional? ¿Y cómo lo tratas? ¿Individualmente o grupal? La intención más importante y obviamente el concepto es sanar integralmente. Para nosotros un paciente no es zona, llega y la abarcamos en ese sentido. Si empieza a fluir en un sentido emocional, tal vez al principio, hacemos una intención de que no está padeciendo, sino que va a encontrar una confrontación para lo cual tiene el problema. Entonces, así se le trata. O sea, llegas al consultorio y yo hago un contacto, no me voy a un número, no me voy, no puedo hablar en un sentido, bueno, soy diabético. Yo digo, bueno, vamos a empezar a platicar y todo y empieza una descontractura desde ahí. La cuestión de la programación ya nos vamos a desenfocar su mente, que saque miedos. Nosotros podemos programar a nivel ya subconsciente a órdenes directas al subconsciente, o sea, ya sería en programación en un paciente. Y también hay acupuntura, nos vamos a nivel astral. Es una acupuntura, es parecida a la tradicional china, pero es muy, muy poderosa. Nos vamos a los bloqueos emocionales, pero en el cuerpo astral. Bien. ¿Cuáles han sido los casos más complicados que te han tocado experimentar como terapeuta? Lo más importante es que la persona quiera realmente encontrar esa parte de equilibrio, de sanarse. La persona viene impactada con algunas cuestiones y ella misma te va guiando a una mejoría. Puede ser muy rápido y trascendente dependiendo la actitud de la persona. No te puedo hablar de que un caso fue más complicado que otro, solo te puedo decir que la persona que se siente dispuesta a buscar una cura, una sanación la va a encontrar. Porque hacemos una intención, o sea, la persona tiene que desear sanar. Después viene una intención, que es a partir de ese deseo ella empieza a buscar en el momento en el que logra encontrarnos, porque estamos buscándolos y ellos nos están buscando, en el momento en el que logra ya encontrarnos, ya viene la cuestión de, viene intención, el deseo, la intención, y ya ya viene a una proyección. Entonces empezamos a ayudarle a que reprograme su mente, a que focalice lo que quiere hacer, sus deseos de sanación en cualquier área o en todas y ya después viene una realización. Entonces nos vamos a esos niveles también. Ella tiene que entender que necesita aceptar, necesita confrontar, necesita trascender eso que le está ocurriendo. No le llamamos en sí enfermedad, porque el reiki tampoco le llama enfermedad. Son bloqueos, son cuestiones en la mente, son programas que te están ahí atorando y realmente no. La enfermedad como tal ya es todo en conjunto, ya es un desequilibrio emocional, ya es una cuestión de todo lo que te pasó en la vida. Y así es como encontramos ya un padecimiento, digámosle de alguna manera, le vas a llamar de alguna manera. Y cuando es una enfermedad ya, por ejemplo, autoinmune, ya conocida y todo, ya lo que hacemos primero es, por medio de la programación y por medio de las dinámicas de limpieza de la mente y desenfoque, la persona sana. Cuando ya está con una acreditación médica que ya está sana, entonces viene una regeneración orgánica que se puede también. Bien. Janelín, ¿cuántos años tienes ya en esta experiencia como terapeuta? Cuatro años ya dando terapia y obviamente toda una vida de buscar también, porque todo lo que en el sentido se puede aplicar en conocimiento, o sea, la programación te lleva con bases, yo puedo ponerte un programa, puedo ponerte ciertas frecuencias y tú bajas a niveles de conciencia y yo empiezo a trabajar contigo. Pero más allá de lo que te da la cuestión de maestría, es todo en conjunto, o sea, es una experiencia completa de vida, es una necesidad también desde mí misma hacia gentes que amo mucho y que padecieron y están sufriendo también. Entonces, tú eres especialista en la reprogramación neurolingüística, ¿quiénes fueron tus maestros en este ámbito? Tomé varios cursos de programación neurolingüística, por medio de mi hermana estaba tomando los cursos, hicimos algunas conexiones, hice cursos que se hacen por, se los vas tomando y te los van mandando, pero la bioprogramación que es a lo que me pudo enfocar a irme ya a la mente de una persona. Es tu fuerte la bioprogramación, es tu especialidad, digámoslo así. Lo conjunté porque la intención de la neurolingüística te ayuda mucho, o sea, estar afirmando y todo, pero en el sentido del reflejo real de una emoción, no, no, no te lleva más allá. Y la bioprogramación, sí, o sea, tu misma emoción, tu mismo reflejo, tu mismo recuerdo, va a hacer que llegues a esa parte. Entonces, ahí obviamente es hipnosis, autohipnosis, damos técnicas para que tú mismo vayas, pues, ayudando, sanando. De hecho, los cursos están enfocados a eso, a que si lo quieres ver como para ti mismo, desde ti mismo, te damos las bases, te damos las técnicas y tú empiezas a sanar. El sentido eficaz es el que tú vas a desear lograr cuando ya empieces a ver que los resultados están al alcance de la mano. ¿Cómo aplicas la hipnosis? Yo, accesamos a la banda alfa cerebral, primero programamos las frecuencias para que puedas hacer un acceso rápido y ya en base a que llegas a eso, detrás estamos trabajando con ya un reflejo. O sea, hay un ejercicio de desenfoque de la mente y ese ejercicio me bota tus cuestiones más poderosas en el sentido de tus reflejos poderosos emocionales. Entonces, ya sobre esa lista, una vez que bajas, tú mismo accesas, hago una ruta de acceso y tú vas quitando esas cuestiones, o sea, esos temores, esas, las cosas que te van deteniendo, los programas que tienes que te van deteniendo, tú los vas identificando. Se identifican como reflejo en un ejercicio que hacemos, escrito, y ya una vez que los tenemos, hago una ruta de acceso y tú preguntas ¿qué me provoca esto? Y viene una gama de recuerdos y tú puedes quitarles poder. O sea, se hace una programación también en la que tú te enfrentas a eso, controlas la emoción y le estás quitando poder a esa cuestión. ¿La sanación de los resultados, ¿en cuánto tiempo vienen aproximadamente? Es muy importante la actitud, muy, muy importante la actitud, pero son rápidos. O sea, pueden ser tres, cuatro meses, podemos estar hablando de gastritis, colitis, cuestiones crónicas, es básicamente rápido, cuestiones autoinmunes, es un poquito más tardado y dependiendo también la persona, qué tanto desees sanar. O sea, le dejamos bien claro que tiene que tener un deseo de sanar, una intención profunda, de buscar eso, le damos las bases para que lo proyecte y pueda realizarlo. Perfecto. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Mi... Si para consulta, alguien que quiera consultarte. Sí, por Facebook es Janel Inmacuto, correo electrónico es Janel Inmacuto 10, en Gmail, y mi teléfono es 23 39 7393, esa es una célula. Perfecto. Pues ahí están los datos para los que tengan algún problema, que quieran atenderse con Janel Inmacuto. Te agradecemos mucho que hayas estado aquí en Planeta 2013. Muchas gracias. Esta es tu casa, vuelve cuando gustes. Vamos a ir a una pausa y seguimos con otro de los de tu equipo. Ok. ¿Te parece? Gracias. No le cambien.